La mejor opción, la más factible, la más viable, la de bajo costo, es la base militar de Santa Lucía en su operación simultánea con el aeropuerto de la Ciudad de México. Los sistemas de navegación que se utilizan para la Ciudad de México son de los años 60. Y es lo que pretenden todavía hacer porque es porque la tecnología no está actualizada. Para la base de Santa Lucía se emplean otro radar, sistemas de navegación satelital. No hablar en un lenguaje coloquial para que el aeropuerto no lo pueda entender. Por los satélites bajan la información a los aviones que traen unos sistemas de navegación que se ponen en tierra también, en coordinación con la tierra, un ILS de categoría 2-3, guiados precisamente por un sistema de navegación satelital. Aquí en México se utiliza el famoso bol San Mateo, que tanto se revuelva causado. No, ese bol es una radioayuda únicamente, es una radioayuda en tierra que está en pará de la Calpa, como bien dice el compañero, para el despegue y el aterrizaje de las pistas del aeropuerto de México. No tiene nada que ver con Santa Lucía. En ningún momento van a converger, no se utilizan las trayectorias. No es un borde a ruta como lo ha puesto, en este caso, se ha presentado por parte de Mitre. No genera ningún conflicto, ningún tipo de interferencia. Tenemos más de 60 años, o 60 años, operando con los militares, por si no lo sabían. Desde hace más de 60 años, más o menos, operan aviones militares, aviones civiles. Las operaciones del aeropuerto de la base capital de Santa Lucía van entre 100, 150 operaciones diarias, más factor, para que sean tres aproximaciones o tres simultáneas. Y con la del aeropuerto de la Ciudad de México, son cuatro pistas al mismo tiempo, que no generan ningún tipo de conflicto, que pueden operar sin el mayor problema. Está el aeropuerto de la Ciudad de México, y el de Santa Lucía de aquel lado. Están despegando los aviones, y pueden aterrizar tres al mismo tiempo, y uno más en la Ciudad de México, sin ningún problema. Y la salida, perfectamente igual. Entonces, se respetan altitudes, encenden los arcos. No tiene ningún problema. Pero es un sistema descontrolado. Controlado, controlado con que, precisamente, con sistemas de navegación satélite, no hay conflictos, no hay nada. Porque si son aviones de 15 kilómetros, que no están descalos, puede trabajar perfectamente. Y se los digo, con la experiencia que tengo al respecto. Como los aviones son expertos, pues también somos expertos en el espacio aéreo y en la utilización correcta. ¿Qué pasa? Santa Lucía ofrece el beneficio de un bajo costo de operación y de mantenimiento. Nos ofrece espacio, su oportunidad para generación de fuentes de dinero. El impacto ambiental, va a haber un impacto, por supuesto que va a haber un impacto, pero es mínimo. ¿Por qué? Porque ya es un aeropuerto que está acostumbrado. Es un aeropuerto que ya está diseñado. No una base aérea militar que va a ser, que pierde la característica estratégica. Aquí la gente del aeropuerto no se queda sin trabajo. Al contrario, se generan fuentes de flujo en Santa Lucía también. Y habrá quienes viven por ojo de agua, de cama, y en algunos otros poblados allá, que les va a convenir mejor estar en Santa Lucía. En Santa Lucía se dice también, hay que desmentirlo, que nos llevaría dos horas, si no hacen las horas pico, llegar, es cierto. Se va a construir un segundo piso del perinorte hacia Santa Lucía, y del circuito exterior mexiquense se conecta con otro directo, y hay un planeamiento de acuerdo al uso racional de los recursos económicos que tenemos en el país, o los que acotamos. Para una, está propuesto un tren suburbano, que más o menos sería un tiempo aproximado de 15 minutos, la ida y vuelta, exclusivo para pasajeros, para la calle y, lo que es para los empleados. Este aeropuerto de la Ciudad de México se tiene que adecuar, se le tiene que dar una adecuación precisamente para desahogar las operaciones, que van a poder iniciar ya a partir del primero de diciembre, tenemos a la Gala Presidencial, a la Gala de la Defensa, a la Gala de la Marina, a la Policía Federal, a la Tejeda, todo eso, como es la elección federal, se pueden ir a Santa Lucía sin ningún problema. Y se adecua la terminal, el área de la terminal 2, se dan más dos, etc., pero no para que se siga sobresaturando, sino para que el sistema aeroportuario del metropolitano se pueda incluir, por ejemplo, los vuelos de carga está Toluca, ¿cuál es el costo para la renta escojo? El imposible. Nada. El beneficio, no hay beneficio. Santa Lucía nos ofrece la operación circunterna con la Ciudad de México y todos los beneficios del México. La Qu batería nos oído García. La Qu batería nos oído García. La Quatería nos oído Izquierda. La Quatería nos oído injection de laog bicamérica. La Quatería nos oído scorchしく realizará la historia dekten ninguém. Gracias por ver el video.